Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para los televidentes de Capital Noticias. Son las 12.06 minutos y los saludo en estos momentos al interior de la Universidad Pedagógica en compañía de estudiantes y profesores quienes ya empiezan a arengar y a gritar para exigirle al Gobierno Nacional más recursos para el sector educativo. Ellos están esperando a que lleguen las marchas de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital a este punto de la ciudad para de esta forma dirigirse hacia la calle Sien en el norte de la ciudad. Para ampliarnos más información de cómo se va a movilizar esta universidad y además los demás estudiantes universitarios. Nos acompaña Víctor Manuel Rodríguez, quien es uno de los representantes de los docentes universitarios. Bienvenido a Capital Noticias. Vamos primero a contextualizar. ¿Ustedes qué le están exigiendo en estos momentos al Gobierno Nacional? Bueno, le damos las buenas tardes a toda la teleaudiencia. Fundamentalmente estamos exigiendo el restablecimiento de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional. Llevamos una semana en la que hubo ruptura. Necesitamos urgentemente una mesa en la que podamos negociar con la ministra de Educación y con el ministro de Hacienda. Contémosle a los televidentes cómo es que ustedes se van a movilizar hasta la calle Sien. ¿Qué pasará cuando lleguen al norte de la ciudad? Fundamentalmente vamos a realizar una marcha pacífica, hay que decirlo, hacia la calle Sien. Allí estaremos intercambiando con la comunidad, con la gente en la calle y expresando nuestra inconformidad porque hasta el momento el Gobierno Nacional no ha hecho caso a nuestras exigencias. Fundamentalmente es eso. Perfecto, muchísimas gracias. Mire, y es que a propósito de la Universidad Pedagógica nosotros la hemos estado acompañando desde tempranas horas de la mañana para ver ellos cómo han hecho todos los preparativos para en minutos salir hacia el norte de la ciudad y aquí se los mostramos en el siguiente informe. Son las 10 y 58 de la mañana y los estudiantes de la Universidad Pedagógica ya hacen sonar no solamente sus voces sino también la música para de esta forma sentar su voz de protesta. Lo que nosotros estamos proponiendo con las pancartas, con obras de teatro que también se están elaborando y con muestras de danza y las arengas que usualmente usamos es para demostrar más que pronto al Gobierno, a la gente acercarnos más a la gente y demostrarles que no somos medios como lo quieren ver de pronto un poco de violencia. Una oportunidad incluso para demostrar sus dones musicales y artísticos. Nosotros estamos acá intentando pasar un rato agradable y preparándonos para poder salir a la marcha y dar lo mejor de nosotros. Los juegos tampoco faltaron para de esta forma dar espera y así iniciar las movilizaciones desde la Universidad Pedagógica. Nosotros creemos que como futuros profesores y estudiantes de Universidad Pública no tenemos que recurrir a la violencia ni a la fuerza represiva que en este momento tiene el Estado para el movimiento estudiantil. En estos momentos la movilización convocada desde la Universidad Pedagógica ya avanza hacia el norte de la ciudad.